Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, se realizó en la costanera una marcha. Verdaderamente, el centro de jubilado y pensionado de la provincia de Corrientes no podía estar ausente. En el apoyo a esta caminata que organiza el Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral, para concientizar a nuestra sociedad del mal de Alzheimer, sobre las consecuencias fatales del mal de Alzheimer, que está haciendo hoy estrago en el mundo entero. Y hay modos de prevenir. Esta es una forma, es un llamado de atención para que todos los familiares, los mismos adultos mayores, que es cuando esto se empieza a producir, o se empieza a vislumbrar entre los 60 y los 65 años, que se den cuenta que esto se puede morigerar los efectos si cuanto antes se comienzan los tratamientos. La actividad física tiene mucho que ver. Es fundamental, la actividad física, la caminata, la gimnasia, la sociabilidad, esto que estamos viendo acá. Y lógicamente no podía estar ausente el centro de jubilados, estamos con muchos jubilos. Con números artísticos del Dajaro. Exactamente, están participando los talleres de tango terapia, ecos de tradición y el coro Voces del Corazón, que ya va a comenzar. Una linda manera de mimar el corazón, el alma y la gente que vino hoy al anfiteatro. Exactamente, es una caricia para el alma. Ustedes también trabajando, me refiero al aspecto cultural. Siempre trabajando en el aspecto cultural y acompañando a todas las instituciones de la provincia de Corrientes que necesiten el apoyo logístico que humildemente nuestra institución pueda dar. Doctora, ¿usted se animó a la caminata pese a algunos inconvenientes de salud? Bueno, ya que usted lo dice, verdaderamente también quiero agradecer al Hospital Cardiológico de Corrientes porque gracias a ello estoy yo hoy aquí. Hace una semana me han hecho un retoque y si mis médicos me están escuchando estoy de maravilla. Caminé los 800 metros sin ningún inconveniente. ¡Suscríbete al canal!